Música que no sabe, que no sabe, que no sabe, hay verdad, señores y señores, hay mucha gente que no sabe mucha cosa, sabe la redundancia, pero ustedes saben quién, sí, sí, se sabe ¿O qué hay aquí? Lo ver a la joda, lo ver lo conm estilo Yo he dicho que las mujeres son las que salen de la verdad, como es la cosa, entonces yo necesito, por lo que tengo dos mujeres conmigo aquí arriba, mujeres, se lo voy a tocar, chiquitín, 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 chiquitín. Como me gustan los anos, ligados con mi blanco. Oye, mi gente, vamos a cantarlo, y mira a la muchacha de azul, con su vestido, y tiene un chico negro, seguro que viva, por eso, mi gente, vamos a guardar para ver si es verdad, mano para arriba, todo el mundo, mirad a él, que no hay más nada. ¡Ay, dejen, 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 de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!